Hola, ¿cómo están? Soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de diferencias culturales. En este caso, diferencias que yo he notado en los 10 meses que tengo criando un bebé en China. Antes de empezar, como siempre que hago videos hablando de la cultura china, quiero hacer el disclaimer que lo que yo diga es simplemente basado en mi experiencia y en mi opinión. No es ley, no quisiera generalizar diciendo que todas las personas en China piensan de esta manera, así como no todas las personas mexicanas piensan de la misma manera que yo. Simplemente es un video con fines recreativos, así que por favor no ataquen en los comentarios. Con eso aclarado, comencemos. La primera diferencia yo la noté desde el hospital. Y esto es porque ya que Noa estaba fuera y estábamos listos para irnos a la casa, preguntamos cuándo podíamos dar el primer paseo con el bebé. Ya que yo ya tenía amigas que habían tenido bebés pocos meses antes que Noa y yo veía que desde la semana o los pocos días ellas ya estaban afuera dándole la primera paseada al bebé y la doctora me dijo que para nada del mundo podía sacar yo al bebé en el primer mes en década. Y no nada más esto, algunas enfermeras hasta me llegaron a decir que sabes que mejor no lo saques los primeros 100 días y al llegar yo a la casa con el bebé y todo, algunas de las vecinas mencionaban que no, mi nieto no salió en como 4 o 5 meses porque era invierno, entonces mejor no sacarlo. Hay quienes no lo sacan los primeros 5 o 6 meses. Eso la verdad me pareció bastante exagerado. Yo llegué a preguntar a personas con bebés en México y me decían lo mismo de que no, pues a los 3 o 4 días o a la semana, ya que tú te puedas mover, el bebé puede salir a pasear. Claro, siempre y cuando el clima no esté demasiado frío o lloviendo o con mucho viento, pero aquí fue un absolutamente no. No, recordamos también que en China por lo general las mamás no salen de la casa en un mes porque están haciendo el posparto chino. También siento que eso puede tener algo que ver y en nuestro caso que creo que a las dos semanas, dos semanas ya era cuando yo me podía más o menos mover bien y salir a caminar. Recordemos que tuve una cesárea, por lo que tardé un poco más en recuperarme que en un parto natural y al salir inmediatamente en los comentarios de la gente de que por qué estábamos sacando al bebé tan chiquito y por qué estaba yo fuera de la casa si todavía no había pasado el mes que se supone tienes que estar dentro de la casa súper caliente a pesar de que era agosto. Esto sigue pasando. No solamente es de cuando Noa estaba más chiquito, todavía recibimos esos comentarios de ¿por qué lo vas a sacar si hoy el sol está muy fuerte? ¿Por qué lo vas a sacar si llovió en la mañana y ahorita está muy húmedo? No lo saques porque ya es de noche. Es así, no tengo idea de por qué, pero me han llegado a comentar mucho eso porque damos los paseos nocturnos ahora que ya estamos en verano y me siguen diciendo de que es que el bebé está muy chico, no debería salir de noche. Simplemente porque es de noche, porque es de noche y ya por eso no debe de salir. En conclusión, al parecer en esta zona de China los bebés simplemente no salen, no salen de la casa a menos de que las condiciones de clima sean ideales y tengan más de seis meses. Se me hace un poco extraño. Animales, como ustedes sabrán, nosotros tenemos un perrito, una Red Poodle que se llama Lulu. Ella está con nosotros desde hace seis años y pues estuvo conmigo durante todo mi embarazo. Esto yo ya lo sabía desde que me casé porque desde que me casé y vieron que tuvimos a Lulu, había gente que nos hacía comentarios de que no deberíamos de estar con un perro en la casa porque ya estás casada, entonces te vas a embarazar pronto y gente embarazada no debe de estar en contacto con animales. Esto yo lo veía súper distinto a en México que repito, yo ya había tenido amigas y primas, tías y demás embarazadas con perros o gatos en la casa y no había ningún problema. Nadie les decía que se deshicieran del perro. Pero aquí esos comentarios desde antes de que estuviera embarazada los recibía y lo que me impactó mucho fue que hasta la doctora cuando se enteró de que teníamos una perrita porque le comenté que yo salía todos los días a pasearla así estuviera yo con mi panzota, inmediatamente pegó el grito en el cielo y me mandó a hacer análisis, lo cual eso está bien, análisis de varias bacterias que pueden tener los animales como el análisis para la toxoplasmosis me parece que se llama que es la que transmiten los gatitos a pesar de que yo no tengo gato de todas formas me mandó a hacer ese estudio y nos dijo que le teníamos que dar el perro a alguien de buenas que no dijo deshazte del perro porque es lo que muchos vecinos nos habían dicho de que es que te tienes que deshacer de ese perro y yo me enojaba mucho, mucho, mucho y les decía no y se me quedaban viendo como diciendo está loca y pues eso sigue hasta ahorita todavía recibimos esos comentarios cuando vamos con el bebé y el perrito al mismo tiempo todavía hay gente en la calle que se para a decirme que por qué tengo un perro si tengo un bebé esto es que me parece muy chocante me parece muy chocante entiendo el no debes de dejar que las bacterias del perro se le suban al bebé y pues Lulu y Noah rara vez están de que juntos en la misma cama a menos de que les vaya a tomar foto entonces sí pero por lo general no están mucho tiempo juntos por el bien de Lulu la verdad porque a mi bebé le encanta agarrarla y jalarla entonces mejor no y pues Lulu es un animalito por lo mismo que está dentro de la casa la mantenemos súper limpia la bañamos regularmente va a la estética tiene su shampoo en seco le limpiamos las patitas cada vez que sale para mí no es un problema tenerla con el bebé y pues hasta la fecha no ha no ha habido nada malo con su salud por el hecho de tener un perrito pero sí eso sí yo creo que de esta lista es de las cosas que más me molestan que más me han llegado a molestar acerca de estas diferencias cabello mi noa tiene mucho cabello desde que nació él nació con su cabellito parado de aquí de esta parte y esto yo sí lo he llegado a ver que en México los rapan tanto a niñas como a niños he escuchado que los llegan a rapar para que el cabello les salga parejito o por si tienen remolino se les quite supuestamente pero en China lo que a mí me llamó mucho la atención es que a los niños en específico sea a los que los traigan rapados y esto les comenté en Instagram una vez de que muchas personas me hacían la pregunta de que oye ¿es niña o niño? y yo decía pero pues se ve claramente niño o sea para mí noa tiene cara de bebé niño hace poco empecé a preguntarles el ¿por qué? ¿por qué no parece niño? y todas las personas a las que le he preguntado me dicen es que tiene cabello y me he quedado pues sí tiene cabello y ahí va el discurso de es que los niños deben de andar rapados yo no entiendo el por qué o sea ¿por qué? ¿por qué? y sí ya que me puse a ver la vasta mayoría de los bebés niños o sea desde ¿qué será? como desde los tres meses hasta hasta adultos los niños bebés niños y adultos andan con el cabello súper cortito o de plano rapados y no lo sé no sé por qué tendrán esa idea de que si es niña cabello si es niño debe de tener nada de cabello y por eso lo confundan con una niña no lo sé no lo sé pero ese comentario también también nos lo hacen bastante y no solo eso también mi suegro o sea mi suegro está obsesionado con que tenemos que rapar a Noah y cada que lo ve hasta sacas caras así de el cabello el cabello tiene cabello ¿por qué no lo rapas? o sea está está el empeñado en eso una vez mi sobra llegó con la máquina para raparlo de puras que la vimos a tiempo y le dijimos es que no lo queremos rapar o sea sí sirve bonito para que lo rapas déjalo ser déjalo ser igual cuando esté un poquito más grande sí para ver si el cabellito parado se le aplana pero por lo pronto no lo queremos rapar y pues le dijimos no no, no lo vas a rapar así déjalo y pues sí hasta ahorita he ganado la batalla del cabello y esperemos que así siga el siguiente punto está un poco relacionado con lo de la rapada y es el bebé en verano ahorita que estamos en junio ya llegamos a los 30 33, 34, 35 grados a veces muy seco a veces muy húmedo y mi Noah suda como loco pero suda como si fuera un bebé polar y él no está acostumbrado a estar en calor entonces nosotros lo traemos nada más con su trajecito y punto a veces no trae calcetines ni zapatos porque se los arranca y le da mucho calor y pues no anda muy tapado con excepción de si va a salir a algún lugar donde hay mucho sol le ponemos su como rompevientos para tapar los rayos del sol y a veces anda con su gorrito pero por lo general él está nada más con un trajecito de manga corta y con un shortcito por aquí les dejo fotos de cómo anda muchas muchas veces me han llegado a comentar de que por qué está tan encuerado o sea por qué lo traigo tan destapado les repito a pesar de que estamos a 30 grados me hacen esos comentarios a veces otras mamás y al ver yo al bebé efectivamente son más o menos son más o menos a la edad de Noah o un poquito más grandes pero a pesar de que estemos a 30 grados o más andan con manga larga con pantalón largo con un suetercito con su gorro con casetín grueso y con zapatos yo me quedo ¿cómo tu bebé no se ha derretido? no lo sé pero esos comentarios igual nos los hacen súper seguido de que es que por qué trae tan poquita ropa y en invierno era peor porque a mi Noah les repito él es muy sudoroso o sea no quiere estar tapado sí andaba con su de manga larga y un suetercito y sus botitas pero no lo traía yo como los traen aquí de que traen como tres trajes encima y luego dos cobijas y el gorro y los tapan así y les llamaba mucho la atención así de que pero es que no se te enferma de la garganta no sé esto en Noah jamás en invierno él estuvo de lo más saludable nada de infección de la garganta ni moquitos ni tos ni nada 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 pero sí mucha 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 ropa y yo pensé que en verano ya estos comentarios no los iba a recibir pero ahí siguen ahí siguen llegando de que por qué está tan destapado y aparte de todo algunas veces me han visto que le doy agua agua normal o sea agua al tiempo no es agua fría es agua al tiempo y también les da el ataque porque por qué está el bebé tomando agua fría Dios mío va a morir porque también le siguen dando su agua súper caliente como si fuera agua para té así se la dan al bebé con sus 30 35 grados que eso yo no lo sabía o sea sí sabía que los niños se la tomaban así pero yo suponía no sé por qué yo supuse que a los bebés no les daban el agua caliente pero claro que les dan el agua caliente porque la aman claro que se las dan y pues sí quedó como la peor madre del mundo porque mi bebé está medio encuadrado tomando agua el tiempo y yo cuando les digo de que pero es que y a tu bebé no le da calor no y si les digo de que es que a mi bebé le da calor ¿saben cuál es la respuesta? es porque no lo repaste es porque tiene pelo o sea no es no es el montón de ropa el montón de ropa y el agua caliente eso no les da calor es el cabello es el cabello es el cabello lo que hace que mi bebé suda pero ay Dios mío y no no se queda ahí la cosa también yo había comentado en otros videos que a muchas personas que he visto en esta ciudad tienen un pavor terrible al viento al aire a abrir la ventana y que esté el aire así rico que yo estoy de ay sí por fin una brisa fresca en estos 30 grados no no olvídense cuando mis suegros llegan a la casa lo primero que hacen primero ponen la cara descuentados de el bebé está cerca de la ventana y no y cierran todo o sea cierran todo así de que no corra ni la más mínima brisa yo me ataco porque estoy de que es que todos vamos a morir aquí de calor que mis veranos no sean muy que no los disfruten mucho porque siempre estoy haciendo corajes de que tengo calor y no me dejan abrir la ventana a gusto digo yo de todas formas la abro y ya expliqué mil y un veces ya hasta puse videos de bebés latinos que andan pues andan con su trajecito normal y con la ventana abierta o hasta el aire acondicionado no quiere decir que vas a poner al bebé así de sí enfríate en frente del aire pues no pero que el cuarto no esté tan caliente sí sí me apasiona este tema mucho porque detesto el calor detesto el calor y mi bebé es igual que yo y para terminar el tema de los doctores de la enfermada de todas esas cosas tengo mucha mucha suerte que vino hasta ahorita en sus 10 meses solo se ha enfermado dos veces una vez fue de fiebre y esta segunda se enfermó del estómago ninguna de las dos veces ha sido de gravedad afortunadamente está muy bien es un bebé bastante activo bastante sano pero la actitud que he notado aquí de la gente cuando un bebé o un niño se enferma es completamente distinta a la que yo he notado en México por decir mi primera reacción si veo que mi bebé tiene fiebre y no se le baja no sé le dio fiebre a las 10 de la noche y para la mañana le vuelve a dar fiebre y no se ve bien lo primero que yo quiero hacer es llevar al bebé al pediatra para que lo vean en caso de que sea algo malo digo algunas veces simplemente les da fiebre porque sí y ya pero me gusta ser precavida y pues mejor llevarlo esa es mi lógica pero aquí las veces que han visto los vecinos mis suegros los amigos de Steven que yo digo de que quiero llevar al bebé al doctor ¡ay no! pero ¿por qué? haz de cuenta que estoy diciendo que lo voy a llevar al matadero no, no, no tú espérate por lo menos 3 días no, no, no tú observa 3, 4 días no le pasa nada se le va a quitar solo y está es eso es la actitud de se le va a quitar solo ¿para qué vas a gastar al doctor? ¿o para qué le das medicina? o para que lo mueves tú nada más tenlo en la casa tenlo en la casa con todo cerrado caliente y dándole agua caliente y vas a ver tú que se mejora esa es la actitud y la primera vez que Noah enfermó y que lo llevamos al doctor había bastantita gente como siempre y alcanzamos a escuchar como el doctor estaba regañando a unos papás porque el niño pues ya era niño como de 2 o 3 años estaba con 40 de fiebre y ya saliendo la espuma de la boca y que en la noche ya había estado inconsciente de la fiebre tan alta que tenía y el doctor diciéndole pero es que si tiene como 3 o 4 veces ¿por qué no lo trajiste? o sea ¿por qué no hiciste nada? y los papás no pues es que nosotros nos esperamos a que se le pasara o sea los papás no entendían el por qué el doctor estaba tan enojado de que no hubieran llevado al bebé y no nada más esto también llegamos a escuchar esta última vez que mi noa se enfermó de su pancita llegamos a escuchar una señora que estaba regateando con la doctora porque el niño traía una tos pero que yo pensé que se le iba a salir pulmón era una tos de perro tan fuerte y tan seguido o sea no había descanso el niño con los ojos todos rojos era claramente un niño que necesitaba tratamiento se veía bastante enfermo y la señora no es que esa medicina está muy cara no 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 a ver ponme una más barata enséñame la lista de medicinas que puede tomar y yo voy a escoger o sea poniéndose a regatear que quería la medicina más barata y aparte de todo no medicina tres días no no yo no le voy a dar eso medicina nada más una vez más es ya o sea ya lo que ella decía era de que es que se va a enfermar o le va a hacer daño si el bebé toma el niño era un niño si el niño toma medicina más de un día o sea poniéndose sus moños con el niño ahí tose y tose y tose y tose y esta actitud la he visto no nada más en niños chicos en mis alumnos también he llegado a ver eso de que están enfermos a veces traen como conjuntivitis o traen una serie infección en la garganta que están todos flemosos y el moco y les digo y no ha sido el doctor no mi mamá dice que doctor no para qué en una semana se me quita y pienso que si no es algo tan grave que se puede controlar en la casa pues ok déjalo pero si ya el bebé o el niño está enfermo por dios llévalo al doctor y acepta el tratamiento que te estén dando hasta aquí voy a dejar este video cuéntenme en los comentarios curiosidades ustedes que piensan de estas cosas les recuerdo no se trata de decidir qué cultura hace las cosas mejor que otras estas cosas que yo mencioné son cosas que para mí han resultado choques culturales por lo mismo de que yo hago las cosas completamente distinto pero no va con el fin de la cultura mexicana es mejor que la china no no es así ni creo necesariamente que nosotros tengamos la razón porque pues niños sanos hay en ambos países y ambos países tienen bebés que crecieron para ser adultos a pesar de que los criamos de diferente forma entonces pues no creo que haya una manera correcta sin embargo por lo mismo de que mi cultura es así mi forma de pensar es así a mi parecer es raro la manera en la que manejan a los niños aquí pero bueno esto dicho por favor no se ataquen en los comentarios recordemos es un video simplemente para relajarnos para escuchar para aprender más acerca de otras culturas y me encantaría leer su punto de vista hasta luego